El boxeador generaleño Efraín Ureña enfrentará este sábado un duelo importante en su aspiración de llegar a la selección nacional. Atrás quedó su paso en Juegos Nacionales, pero nuevas metas aparecen en el firmamento. Es un campeonato abierto de 17 a 40 años, que eso el que lo gane ya es como definir selección, ya el mandamás de lo que es el equipo élite, la selección. Entonces ya el sábado peleamos la final, tenemos toda la fe y vamos con toda la fuerza para ver si nos llevamos a ese campeonato. La selección de Costa Rica y el profesionalismo están en su mente. Claro, la idea mía es meterme en selección, entrenar ya con la selección, tener varios roles internacionales con la selección, ojalá, para tener una base más fuerte para llegar al profesionalismo en un futuro. Ureña espera seguir creciendo en el boxeo. El sueño mío siempre ha sido el profesionalismo, o sea, uno siempre, como uno tiene la meta de llegar a ser campeón nacional en el boxeo olímpico, o campeón olímpico, también uno tiene la meta de llegar a ser campeón mundial en un profesionalismo. El combate de este fin de semana será en los 75 kilogramos.